Érase una vez un vagabundo con su barba Érase una vez una barba con un trozo de hombre Mirad que desastre de barba, o sea, es que pareces papá Noel Hace un contraste ahora con el pelo, horrible Pero el problema no es la longitud de la barba, es aparte el cuello, la parte de aquí Y eso, que no llevo la barba de 5 meses, como el pelo Chicos, vamos a podar el seto, vamos a arreglar esta barba porque madre de Dios Bueno chicos, yo antes de empezar a trabajar una barba de esta longitud o de una longitud mayor Yo aplico siempre un poquito de aceite para que no le pegue ningún tirón a mi cliente Es que sea una experiencia placentera, que de pronto te hagan así Y te peguen tirones, aunque no gesticule taues, pues no es agradable El tirón al final molesta Lo que vamos a hacer ahora es expandir la barba, sobre todo su barba que es muy densa Y os voy a dar un pequeño truquito para que esta barba parezca con dos pequeños arreglos algo distinto De hecho no lo voy a acostar todavía porque quiero que lo veáis Vale, el mayor problema que nos vamos a encontrar es este pelo de aquí Vamos a arreglarle este pelo para que veáis como cambia de un lado a otro Expando hacia afuera Fijaros con un pequeño retoque en esta zona como cambia la barba por completo Es decir, este lado, aunque no hayamos perfilado bien esta zona Aunque tenga pelos largos, aunque no vaya bien pulido La barba parece que está mucho más arreglada Vamos a ir un poco más allá Bajamos un poco lo que es la zona de la mejilla Del pómulo, perdón Mirad como ahora se ve mucho mejor la barba Con un simple corte aquí Y limpiar un poquito esta zona Fijaros en un lado Y fijaros en el otro Pues esto chicos es solo un pequeño retoque que podéis hacer en casa Para descentrar un poquito vuestra barba Tumbamos y vamos a trabajar la barba con un buen ritual de barbero Bueno, ya tenemos a nuestro cliente tumbado Ponemos una toalla para varias cosas Evitar que le caiga pelo en los ojos Porque si por ejemplo él no tuviera la toalla Y yo le hago así Él se sentiría atacado y estaría moresto Le he puesto aceite esencial de cedro en la toalla Porque a él le gusta mucho Y además lo obligamos a que se relaje Porque al tener los ojos cerrados con una toalla fría Él se va a relajar muchísimo más Porque se mete en su pequeño rincón Y lo que va a notar es que yo le voy tocando Le voy moviendo la barba Le voy pasando la máquina Y todo eso relaja muchísimo Este lado ya lo tenemos arreglado Lo que vamos a hacer es pulirlo adecuadamente Le vamos a dejar una barba primero cuadrada Y luego se la vamos a dejar un poquito en pico ¿Tú qué prefieres, Towers? ¿Cuadrada o pico? La verdad es que te dejo a ti Ya que me estás haciendo el pelo y todo esto Me gustaría ver qué se le ocurre Vale, pues le vamos a dejar la barba un poco corta Porque como no le voy a poder arreglar en bastante tiempo Se la vamos a dejar primero cuadrada para que lo veáis Y luego en pico La clave para hacer una barba cuadrada Es que esta zona vaya bien recta Y que aquí tengamos algo de pelo para también dejarlo recto Es decir, que se vea pum y pum Lo que es una barba, lo que es con los lados Y con la parte de abajo recta Bajamos, peinamos aquí abajo Y ahora proyectando Proyectando, proyectando, proyectando Limpiamos bien también la parte de abajo Luego todo esto se pulirá mejor con una tijera A menos a mí me gusta hacerlo así Porque le da otro toque Se controla muchísimo más lo que se va cortando Quiero que os fijéis en una cosa Towers aquí tiene menos densidad de pelo Y aquí tiene más Pero no solo eso Sino que aquí tiene algunas canas Algunos pelos rojizos Algunos rubios Y aquí los tiene más negros ¿Qué hacemos con esto? Pues esta zona se tiene que quedar un poquito más corta Entonces nos vamos a esta zona Levantamos un poquito Y lo cortamos Al cortarlo Ya se ve todo un poquito más homogéneo Nos venimos aquí Que también le ocurre Y cortamos un poquito Al cortarlo El pelo pierde esa densidad Ese grosor No se le ve tanto Y ya se disimula muchísimo más el color Pero aún así se le nota muchísimo De esto a esto Pero tenéis que entender Que yo aquí tengo un foco enorme Y que en la cámara se ve muchísimo Luego en verdad Eso ya no se le notará tanto De hecho vamos a apagarlo Y como veis ya no se nota tanto Vamos a hacerle el otro lado Y vemos como se ha quedado la barba cuadrada Bueno este lado es el que no hemos tocado antes Y como veis se ve virgen total Esto es un desastre Vamos a proyectar bien Vamos a limpiar toda esta zona Limpiamos la zona de abajo Y ya veréis como cambia No os volváis locos a arreglar esta zona Sin ver la otra Porque podéis cometer un error Y bajaros mucho Entonces lo retocamos un poquito Y listo Ya se va viendo todo más limpio Pero hay que trabajar esto un poco más La barba es muy pesada Porque hay que trabajarla mucho Darle muchas vueltas Revisar todo Ver muchos ángulos Pulir, pulir, pulir Proyectar, proyectar, proyectar La altura de la base de abajo También es muy importante Si nos subimos demasiado Esta parte se quedará muy vacía Y no se verá bien Pero veis como poco a poco Va cogiendo cuerpo Al final la barba es Trabajarla Algo que tenéis que tener claro Es que el lado izquierdo Y el derecho No tienen por qué ser iguales Aquí tendremos Una densidad distinta Un grosor de pelo distinto Un color de pelo distinto Nacimientos distintos Y por eso tenemos que equilibrar Tanto parte izquierda Como derecha Como veis va siguiendo todo Ángulos rectos Recto, 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 recto Y al final va el pelo Para que él ya pueda Más o menos peinárselo Como él quiera Pero lo veis desde todos los puntos Se ve recto Es lo que interesa Para este tipo de barba El problema es el bigote Tiene el bigote Como con mucho Digamos muy rebelde El bigote pues Hay que intentar arreglarlo Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Igual proyectando Limpiamos la parte de abajo Muy importante Siempre llevar cuidado Con la esquina de la máquina Porque quemará Limpiamos bien los pelos Para que no se le metan al cliente Y ahora para limpiar bien La parte de abajo Limpiamos bien de nuevo Para que a nuestro cliente No se le meta pelo en la boca Muy importante Que el cepillo Haya sido previamente Desinfectado Como veis Ya se va quedando más en su sitio Bueno ahora lo que vamos a hacer Es con la tijera Directamente Vamos a pulir Esquinas Pelos que se hayan podido disparar Vamos a dar algunos Algunos repases En algunas zonas determinadas Sobre todo porque Hay muchos pelos rebeldes Y con la tijera Da una dinámica distinta Porque controlas muchísimo más El corte Entonces pues Creo que se puede quedar bien Sobre todo para pulir Estas zonas de aquí ¿Veis el ángulo que voy siguiendo? Voy viendo bien los pelos Yo además Me voy moviendo mucho Voy agachando Voy mirando de distintos sitios Voy mirando algunos pelos Sobre todo estas zonas Hay que llevar mucho cuidado Porque es muy fácil Que se escapen algunos pelos Aunque veáis que voy cortando Muchas veces No corto nada Es decir Voy pasando solamente por encima Y no corto Y no corto nada Y no corto nada Y no corto nada Y no corto nada Bueno, una vez que ya Le he rasurado Lo que voy a hacer es Retocar los perfiles Bueno amigos, este es el resultado final Como veis, la barba lleva un estilo Le falta un poquito de pelo aquí Pero también es porque él tiene bastante remolino Pero no quiere llevar la barba muy larga Hemos limpiado bien, hemos bajado perfil Hemos arreglado y toda la barba se centra Básicamente en su bigote y en la zona del mentón Como veis, todo se ha quedado Muchísimo mejor Y la barba ahora es otra historia ¿Cómo te ves la barba, Towers? Pues hombre, entre la barba y el pelo, ahora me veo ¡Vamos! ¡Genial! La cosa es que vamos a dejar la barba todavía más corta Así que vamos a hacer un vídeo Haciéndole la barba en pico Así que nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!